Esta comparsa que sin duda tiene buenas voces, como ustedes han podido observar, va a interpretar el segundo de sus pasos dobles, Los del Puerto. Maldigo este amargo presidio y maldigo la hora, que siendo poco menos que un niño, tropecé con la droga. Estoy hecho por vos sin ganas de vivir, no soy ni la sombra del que era, me miro al espejo y siento algo de mí, me está dejando como una novia. Este velero traidor que en la sangre me metió la puta droga, por su culpa me dejó mi pobre novia, por lo que valía yo, como he podido señor caer tan bajo. Yo que lo venía con, me veo en esta prisión, abandonado por lo guapa que la vida, y a mí me ha buscado el caballo, ay, 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 la ruina. Gracias.